Tengo una lista muy grande ya de parapagos de la Guinaldo y es hora que la delegada no paga nada. Sí, somos jubilados, o sea, somos de la asociación civil. Es a raíz de las declaraciones de la licenciada, de la doctora. Ella dice que los jubilados no demandamos nada, que vengamos con ella y ella nos resuelve todo, pues aquí estamos. Pero aparte se hicieron, se entabló la demanda, se llevó todo el juicio para que nos fueran pagados los conceptos nivelación 01, 02, 03, ¿verdad? Y han salido sentencias, pero no hemos recibido pagos. Nomás los primeros, si acaso 10, 10 pagos nada más. En base a las declaraciones que se han hecho por parte de aquí de la delegada, nosotros venimos precisamente a platicar con ella. Nosotros estamos haciendo demandas ante los abogados que nos están apoyando. ¿Por qué? Porque el Issste nunca nos ha pagado lo que debe ser, nunca nos ha cumplido con lo que debe ser. Lo que son la pensión, la nivelación de pensión, y ahora le estamos pidiendo porque el 02, 03, que es bono de despensa, y que es previsión social múltiple, no la han querido dar, que porque no nos corresponde. Desde el momento en que vienen los talones de pago, nos corresponde como jubilados, y se incrementó desde el 2008 de la fecha, no se nos ha dado nada. Que no es cierto lo que se dice, que las firmas son falsas. Todos y cada uno de los compañeros que están demandando, firmaron sus demandas. Y que pues queremos que mejor nos pague. ¡Gracias!